... Hoy es jueves 7 de enero, bienvenidos queridos espectadores... ...a una nueva edición de Noticias Sierra de Cádiz... ...aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...nos ponemos a andar tras el periodo semivacacional... ...sobre todo para algunos... ...y nos toca ir analizando poco a poco... ...qué sucede en este nuevo año... ...una vez pasada, las fiestas de Reyes... ...y en las que estamos pendientes... ...de las nuevas posibles medidas que se tomen... ...con respecto a la ola del COVID... ...hoy como principal noticia... ...en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...tenemos que rezañar... ...que el año nuevo no nos deja datos positivos... ...en cuanto al número de parados obviamente... ...ya que la evolución en el mes de diciembre... ...un mes en el que tradicionalmente... ...incluso se crea empleo... ...por aquello del comercio... ...y del aumento en el comercio... ...pues este año de COVID... ...el mes ha seguido la tónica del resto del año... ...y ha dejado más parados... ...en la comarca de la Sierra... ...en concreto 659 desempleados más... ...comienzan el año en la comarca de la Sierra... ...que los que comenzaron el mes de diciembre... ...es decir, 659 personas más paradas... ...en este último mes... ...en lo que había hace 30 días. ...la subida del paro en la comarca de la Sierra... ...ha sido algo generalizado... ...prácticamente en todos los municipios... ...excepto en tres que han tenido... ...datos que podíamos decir positivos... ...de noviembre a diciembre... ...en concreto se trata de Alcalá del Valle... ...que ha pasado de 420 parados a 397... ...contando con 23 menos... ...en Grazalema hay 10 parados menos... ...y en Setenil hay 15 menos... ...pasando a tener 204 desempleados... ...estos tres municipios han sido los únicos... ...como decimos que han visto una evolución positiva... ...en cuanto a los números del paro en este mes... ...Arcos de la Frontera... ...ha visto como aumenta en 177... ...su número de parados... ...y ya ha superado la barrera de los 5.500... ...situándose en 5.546... ...subida también se ha dado en Bornos... ...que también supera la barrera de los 900... ...y tiene 909 parados... ...86 más que en el mes anterior... ...tampoco es positivo el dato en Ubrique... ...que ya tiene 2.646 parados... ...124 menos que hace tan solo un mes... ...y Villamartín 64 parados más... ...ya cuenta con 1.898 parados... ...frente a los 1.834 de hace solo un mes... ...Prado del Rey roza los 1.000 parados... ...que en concreto se queda en 999... ...por los 952 que tenía en el mes anterior... ...y en 35 ha subido el número de desempleados en espera... ...pasando de 365 a 400 parados. Y los datos del paro no han sido solo negativos... ...en la comarca de la Sierra... ...si tenemos en cuenta el número de desempleados... ...que hay en la provincia de Cádiz... ...hay un dato muy negativo... ...con el que hemos cerrado este 2020... ...algo que ya era de esperar... ...como principal efecto de la pandemia... ...y el principal efecto por supuesto económico... ...si no tenemos en cuenta el sanitario... ...y la pérdida de vidas humanas... ...que es lo más importante... ...pero como principal efecto económico... ...como decimos... ...está el aumento del paro... ...más de 35.000 parados más... ...tendrá Cádiz, ha tenido Cádiz... ...al terminar este año... ...que cuando se empezó. El paro registrado por el Servicio Andaluz de Empleo... ...el SAE, la provincia de Cádiz... ...ha subido en 35.358 personas... ...durante los últimos 12 meses de este año 2020... ...el dato es un 23,8% mayor... ...respecto al desempleo que tenía la provincia... ...en diciembre del año de 2019... ...es decir, en cuanto a la comparativa interanual... ...de esta manera, el total de personas paradas... ...registradas por las oficinas de empleo de la provincia... ...asciende hasta las 183.396 personas... ...respecto a la evolución de este año... ...la Junta de Andalucía... ...aludió a la falta de la reactivación... ...de la actividad económica... ...como consecuencia de la pandemia sanitaria... ...que se ha producido en este 2020... ...en el mismo marco... ...el Gobierno andaluz también detecta... ...cómo esta campaña navideña... ...padece haber tenido un impacto en el sector servicios... ...tres veces menor... ...en el mercado laboral de la comunidad... ...que en años anteriores... ...en la provincia de Cádiz... ...la contratación del sector servicios... ...en este último diciembre ha sido prácticamente... ...un 20% inferior a la de diciembre de 2019... ...en números absolutos... ...los servicios han perdido este diciembre... ...más de 7.000 contratos en Cádiz... ...que los que tuvo el año pasado... ...y si se hace una lectura comparativa... ...con el paro registrado... ...en diciembre de 2019... ...en aquella ocasión... ...el 70% del descenso del paro interanual... ...en la provincia... ...fue gracias al sector servicios... ...que perdía... ...casi 3.000 personas desempleadas... ...en los últimos 12 meses. ...y aunque es pronto para hacer... ...balance... ...del número de casos... ...que en cuanto al COVID-19... ...se ha generado... ...con motivo... ...de la nueva apertura... ...de comercios y demás... ...en estas navidades... ...sí que hay que decir... ...que del 22 de diciembre... ...hasta hoy... ...en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...los datos son similares... ...sólo ha habido una leve subida... ...contando con 8 casos más diagnosticados... ...ahora... ...que como decimos... ...el pasado 22 de diciembre... ...es cierto... ...que... ...en cuanto al movimiento... ...habría que esperar al periodo de incubación... ...para saber... ...cómo ha evolucionado esta Navidad... ...pero de momento... ...los datos de la comarca de la Sierra... ...no son... ...por lo menos del todo negativo... ...ni se acercan a los datos... ...más negativos... ...de los últimos meses... ...la comarca de la Sierra de Cádiz... ...alcanza hoy... ...los 127 contagiados... ...por COVID-19... ...que han sido diagnosticados... ...en los 14 últimos días... ...esto supone... ...una tasa... ...de 109,8 contagiados... ...por cada 100.000 habitantes... ...los datos son similares... ...a los que ya se tenía... ...en el pasado 22 de diciembre... ...podemos decir... ...al inicio... ...de las fiestas navideñas... ...en concreto... ...en aquel momento había... ...119 contagiados... ...que habían sido diagnosticados... ...los últimos 14 días... ...y la tasa era de 102,9... ...por cada 100.000 habitantes... ...bien es cierto... ...que todavía es pronto para valorar... ...cómo ha sentado... ...la apertura de comercios y negocios... ...durante esta Navidad... ...en la comarca de la Sierra... ...por otra parte... ...la Consejería de Salud y Familia... ...ha informado... ...que actualmente hay... ...1.088 pacientes... ...confirmados por COVID-19... ...que permanecen ingresados... ...en los hospitales... ...andaluces... ...de los que 211... ...se encuentran en la UCI... ...al inicio de las fiestas... ...y al final del año... ...habían 976 hospitalizados... ...210 en UCI... ...datos por tanto también... ...similares... ...aunque se deja entrever ya... ...una leve subida... ...en cuanto a las hospitalizaciones generales... ...no así... ...en cuanto a las de UCI... ...en concreto... ...de estos pacientes... ...en Cádiz... ...actualmente hay... ...en toda la provincia... ...204 hospitalizaciones... ...de las que 27... ...están... ...en la UCI... ...y... ...en esta provincia... ...también hay 6 brotes activos... ...de manera oficial... ...según la Junta... ...de Andalucía... ...que suman un total de 56 casos... ...por fortuna... ...de momento... ...ninguno de estos brotes... ...se encuentran... ...en la comarca de la Sierra... ...y las fiestas navideñas... ...evidentemente también se notan... ...en otros aspectos de nuestra vida... ...es momento de empezar el año... ...cuidándose... ...y para eso nosotros siempre acudimos... ...a quien se ha convertido... ...en nuestro doctor de cabecera... ...el doctor Rodríguez Carrión... ...que nos da algunas recomendaciones... ...para iniciar... ...no sólo en cuanto a los excesos de comida... ...al tabaco... ...a cuestiones médicas... ...importantes... ...que podemos... ...tratar de cambiar... ...sobre todo... ...con el inicio del nuevo año... ...sí... ...durante estas fiestas navideñas... ...lógico... ...que en base de un bolborón... ...o al fajor... ...los dulces caseros... ...pues... ...han hecho que nuestro cuerpo... ...coja algunos gramos de más... ...unos gramos... ...o quizá algún kilito de más... ...entonces... ...ahora viene la época... ...en que queremos... ...recercirnos un poco... ...de estos abusos... ...y es relativamente fácil... ...lo que no debemos pretender... ...es que en una semana... ...perder un kilo o dos... ...de los que hemos cogido... ...eh... ...hay que hacerlo... ...de forma lenta... ...y... ...es relativamente fácil... ...por ejemplo... ...una de las cosas que se más... ...han consumido son... ...los productos azucarados... ...los pasteles... ...dulces y demás... ...pues simplemente... ...evitar... ...el azúcar... ...en lo posible... ...y sustituirlo por... ...edulcorantes... ...como puede ser ciclamato... ...sacariña... ...en el café... ...en la leche... ...eh... ...evitar los... ...los alimentos dulces... ...como puede ser uno de ellos... ...el chocolate... ...las tabletas que han sobrado... ...los mazabanes que han sobrado... ...pues... ...hacer posible pues... ...o espaciarlos... ...eh... ...no con... ...no dice... ...bueno me lo voy a liquidar... ...todo ya del tirán... ...pazale de ello... ...o... ...espaciarlo... ...durante... ...y de vez en cuando... ...toma alguno... ...para así... ...procurar que nuestro cuerpo... ...vaya quemando... ...eh... ...toda esa grasa que hemos acumulado... ...otra de las cosas que... ...que... ...en esta época... ...eh... ...de comienzo de año... ...eh... ...pretendemos muchas veces es... ...eh... ...quitarnos... ...alguno de los malos hábitos... ...por ejemplo... ...del tabaco... ...o de la bebida... ...dos consejos... ...eh... ...una persona que es... ...gran fumadora... ...no se vaya a quitar de golpe... ...eh... ...no se quire... ...eh... ...porque puede ser que caiga su autoestima... ...eh... ...porque ya está habituado... ...y antes pues va a recaer... ...esto está seguro... ...ahí... ...y entonces pues... ...procurar... ...eh... ...o ponerse el mando de un sanitario... ...de un médico farmacéutico... ...o... ...eh... ...de muy pequeñas cantidades... ...por ejemplo... ...eh... ...cuando el cigarro vaya por la mitad... ...pues... ...apagarlo... ...por ejemplo... ...o simplemente dice... ...pues mira desde el mediodía... ...que no me corre mucho... ...que no es... ...pues me lo voy a suprimir... ...para eso... ...pues ata el tabaco... ...el paquetillo... ...con una cuerdecita... ...de tal manera que cada vez que quiera fumar... ...pues te quita los nuditos... ...y ve que se le ha pasado la gana de fumar... ...eh... ...otra de las cosas es... ...eh... ...perder peso... ...eh... ...andar... ...hacer ejercicio... ...simplemente con darle la vuelta a la manzana... ...o andar... ...eh... ...hacia el lugar de trabajo... ...si es posible... ...pues... ...eh... ...hasta coger el hábito... ...que son tres semanas... ...lo que se tarda en coger un hábito... ...o y si el tabaco se va en coche... ...pues hace posible aparcar... ...a diez o quince minutos del lugar de trabajo... ...sale uno antes... ...aparca... ...a quince minutos si es posible... ...del lugar de trabajo... ...y el resto del camino lo hacen andando... ...quince para allá... ...y quince de vuelta... ...después coge el coche... ...y regresa a la casa... ...son... ...cosa muy sencilla... ...que podemos hacerlo ya para empezar el año... ...es si... ...suprimir en lo posible... ...alimentos azucarados... ...eh... ...procurar... ...eh... ...el tabaco... ...disminuirlo... ...es lo posible... ...ya digo... ...apagando el tabaquillo... ...el cigarrillo cuando... ...cuando va a la mitad... ...y hacer ejercicio... ...aparcando el coche... ...o andando al menos... ...media hora diaria. Recomendaciones siempre buenas... ...que nos da el doctor Carrión... ...ya saben también lo pueden seguir... ...en su programa... ...eh... ...que me pasa... ...doctor... ...aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...en el que... ...eh... ...pues de vez en cuando... ...cada semana... ...eh... ...él analiza... ...las diferentes enfermedades... ...sus síntomas... ...la verdad es que nos regala... ...un... 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 ...importante... ...que debo decirlo... ...incluso ya nos lo demandan... ...en otros puntos de Andalucía... ...así que no se pierdan... ...ese programa con el doctor... ...Carrion. Dicho esto... ...vamos... ...a irnos a otra cuestión... ...que ahora mismo... ...eh... ...está en nuestro día a día... ...y nos afecta... ...la lluvia ha vuelto a ser... ...acto de presencia... ...ojo que hay previsiones... ...para los próximos días... ...de lluvias importantes... ...de cara... ...al inicio del fin de semana... ...probablemente... ...eso sí... ...de momento... ...dejan... ...una cantidad de litros... ...considerable... ...pero tampoco... ...que genere... ...ningún riesgo... ...sí que hay... ...ya alerta amarilla... ...en esta zona... ...por las lluvias... ...de los próximos días... ...y las precipitaciones... ...llegan a la comarca... ...con previsiones... ...de que incluso... ...se podrían alcanzar... ...los 100 litros... ...en 24 horas... ...en algunos puntos... ...de nuestra Sierra de Cádiz... ...en los próximos días... ...sobre todo... ...en la zona del entorno... ...del Parque Natural... ...de Grazalema... ...y donde tampoco... ...además se descarta... ...la posibilidad... ...de que lleguen precipitaciones... ...en forma de nieve... ...ya dado... ...que se están produciendo... ...también temperaturas... ...muy bajas... ...no obstante... ...de momento... ...en estos días... ...nos hemos movido... ...en torno... ...a los 11,9 litros... ...de lluvia... ...que se han registrado... ...en Grazalema... ...en las últimas 24 horas... ...y los hasta 22... ...que se han registrado... ...en Bornos... ...por ejemplo... ...en Zahara de la Sierra... ...la cantidad ha sido... ...de 14,15... ...en Arcos 18,9... ...y en la Pedanía Arcense... ...de la Junta de los Ríos... ...por ejemplo... ...donde... ...también existe... ...otro medidor... ...de precipitaciones oficial... ...se han registrado... ...15,8 litros... ...en las últimas 24 horas... ...no vamos a dejar... ...que sean los compañeros... ...de la Agencia Estatal de Meteorología... ...los expertos... ...en este tema... ...los que nos hablen... ...precisamente... ...de esas previsiones... ...para la comarca... ...Hola, ¿qué tal? La borrasca Filomena... ...sigue desplazándose... ...hacia la península... ...y este viernes... ...volveremos a hablar... ...de temporal... ...de viento... ...de lluvia... ...y de mar... ...en las Canarias... ...también en el sur de Andalucía... ...y en Ceuta... ...en el interior peninsular... ...contaremos... ...con nevadas copiosas... ...en cotas... ...muy bajas... ...situación en el mapa de superficie... ...con el desplazamiento... ...hacia el este... ...de la borrasca Filomena... ...quedando este viernes... ...entre las Canarias y la península... ...y los próximos días... ...se desplazará... ...hacia el área del Mediterráneo... ...con su desplazamiento... ...dejará ese temporal... ...de fuerte lluvia... ...viento... ...y también... ...de mala mar... ...situación muy complicada... ...este viernes... ...muchos avisos activos... ...como vemos en la imagen... ...destacando... ...estos avisos rojos... ...por nevadas copiosas... ...en la mancha... ...conquensea... ...albaceteña... ...y toledana... ...donde... ...se podrían acumular... ...más de 20 centímetros... ...de nieve... ...en cualquier recota... ...situación con precipitaciones... ...también... ...este viernes... ...en el archipiélago Canario... ...con precipitaciones y chubascos... ...localmente fuertes... ...persistentes... ...y tormentosos... ...sobre todo... ...en el oeste y noroeste... ...de las islas de mayor relieve... ...se podrían acumular... ...más de 20 litros por metro cuadrado... ...en una hora... ...y en el norte de Tenerife... ...en 12 horas... ...más de 60 litros por metro cuadrado... ...en la península... ...con el paso de las horas... ...como vemos... ...se extenderán esas precipitaciones... ...en Andalucía... ...y en el área del estrecho... ...donde en 12 horas... ...se podrían acumular... ...más de 60 o 80 litros por metro cuadrado... ...precipitaciones en forma de nieve... ...este viernes... ...en amplias zonas del centro... ...y del interior este peninsular... ...se podrían acumular... ...más de 10 o 20 centímetros de nieve... ...en torno a los 400.000 metros... ...en el centro... ...y en el interior de Levante... ...y en torno a los 900 metros... ...en el este de Andalucía... ...unas precipitaciones en forma de nieve... ...que se extenderán... ...como vemos... ...de cara a la jornada del sábado... ...llegando a más zonas del norte... ...incluso del noroeste... ...se podrán acumular... ...más de 10 o 20 centímetros de nieve... ...en cualquier cota... ...en zonas del norte peninsular... ...incluso... ...en el entorno del sistema ibérico... ...se podrán acumular... ...más de 30 centímetros de nieve... ...situación complicada... ...con cielos nubosos... ...precipitaciones... ...sobre todo en la mitad sur peninsular... ...en forma de nieve... ...en el centro... ...y en el interior este... ...400 de cota de nieve... ...en el sistema central... ...200 en la ibérica... ...800 en las Islas Baleares... ...también allí con precipitaciones... ...fuertes rachas de viento... ...en Málaga, en Guadalhorce... ...y en la Costa del Sol... ...más de 70 kilómetros por hora... ...de racha de viento... ...también en el campo de Cartagena... ...con fuerte oleaje... ...en el litoral andaluzo... ...las que podrían superar... ...los 3 o 4 metros de altura... ...también misma tónica... ...en el archipiélago Canario... ...con precipitaciones... ...con fuertes rachas de viento... ...que podrían superar... ...los 70-90 kilómetros por hora... ...incluso en las cumbres de Tenerife... ...los 100 kilómetros por hora... ...y también no se descartan... ...algunas nevadas... ...en las cumbres de Tenerife... ...también tendremos... ...en el archipiélago Canario... ...fuerte oleaje... ...con horas que podrían superar... ...los 4 o 5 metros de altura... ...situación de inestabilidad... ...que continuará por la tarde... ...aunque irá a menos... ...en el archipiélago Canario... ...al final del día... ...mientras que en la península... ...seguiremos contando... ...con esas precipitaciones... ...que se extenderán... ...a más zonas del norte... ...nevadas aún en el centro... ...y en el interior este... ...sistema central... ...300 en la Ibérica... ...100 en los Pirineos... ...con precipitaciones... ...que incluso podrán llegar... ...al área del Cantábrico... ...también tendremos precipitaciones... ...en las Islas Baleares... ...arreciará el viento allí... ...de componente nordeste... ...en Ibiza y en Formentera... ...con horas que podrían... ...superar los 3 metros de altura... ...y acabamos con las temperaturas... ...de cara a esta jornada... ...del viernes... ...temperaturas que bajarán... ...por el oeste y en Canarias... ...también con máximas de 7 grados... ...en Bilbao... ...3 en Palencia... ...o en Soria... ...4 en Madrid... ...3 en Cuenca... ...8 en Jaén... ...10 en Murcia... ...12 en Palma... ...ambiente muy frío... ...en la península... ...y en las Baleares... ...y de máxima... ...21 este viernes... ...en Santa Cruz de Tenerife... ...esto es todo... ...nosotros lo dejamos aquí... ...si desean más información... ...no duden en consultar... ...nuestra página web... ...y esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...y sean felices... ...hasta mañana... ... ...y sean felices... ...a la primera vez... Gracias por ver el video.